¡Hola! Karolish El día de hoy vamos a ver el video de Day 6, You Were Beautiful Quería verlo, quiero verlo realmente porque la vez pasada cuando vi Day 6 con I Wait Lo vi fuera de y fue espectacular Fue fuegos artificiales, amor a primera vista Me sentí un poco infiel con CM Blue porque es como el mismo concepto, son una banda Entonces fue como sentimientos encontrados, de hecho la canción era demasiado buena ¿Ya escuché el álbum? ¡Sí! Hay dos, tres canciones que me encantaron del álbum Es un mini álbum en realidad, algo que me sorprendió porque antes se hicieron álbumes Pero se salió un integrante, entonces han vivido con muchas transformaciones Pero ahora vamos a ver cómo está quedando el nuevo resultado de La Habana El video se llama You Were Beautiful Tres, dos, uno Ok, muy calmada ¿Nos son? 'll ? ¿Con más ¿Tres, uno me encanta la atmósfera invernal pero me saca un poquito de onda lo que es como trabajo ok, está recordando que está en la nieve, algo así la nieve ok, se calla de la nieve es feliz ¿quién está grabando? es muy importante ¿qué pasó? este video no lo puedo evitar me recuerda un poquito de quien está de si en blue tiene esa atmósfera entre activa y melancólica y el vocalista se parece lo tengo que decir, un poquito de lejos nada más es un poquito medio con mis sentimientos y son más jóvenes definitivamente está recordando o sea está reviviendo sus memorias pero la pregunta es ¿quién lo está grabando? ¿quién está detrás de? la canción se trata de eso sentimientos con una persona pero ¿quién eres? ¿qué pasó? no, no es cierto, dice yo a beauty hot ya salió ya salió ya salió voy a buscar el conjunto y van a comprar una mascota le pinto las uñas Me encantan los lentes, ya lo vieron? Está hermoso Está llorando Y ella no llora Mucha miedo, mucha miedo Está llorando Ahora se va a llorar Lloro No lloro Ok, tú eres hermoso todos los días JYP Por si quedaba dudas Bien Era un video Extraño O sea La temática de la actriz se trataba de un rompimiento El grupo realmente se la pasó tocando Nada más Una escena Una escena Close up Ya, la nievecita Empezó un poco Extraño Porque ella estaba en el trabajo Aburrida Después se pone a ver las imágenes Que hay ahí Como recordando sus videos Pero quién estaba grabando No sabíamos Y después salió El famoso Novio Era quien estaba grabando Y empezaron a pasar su rutina de enamorados Y como empezaron a ir las cosas mal Ella se mostraba muy dura Ella no lloraba Él lloró Por el rompimiento Y al final ella cuando recordó todo Como que quería llorar Quería llorar Pero no lloró Quería Pero no lloró ¡Ah! No es malo No es bueno No era lo que Yo quería haber fangirleado Como la vez pasada En Ai Wei Y lo hubiera hecho Pero como no lo voy a hacer Espero que la próxima canción sea muy buena Porque esta la verdad Muy tierna Siete Ok chicos Ah El siguiente video que vamos a ver Es de Red Rebel So Nos veremos Pronto Recuerden Suscríbanse Denos like Comenten que les pareció este video A lo mejor ustedes son unos Románticos Que les encanta Todo lo mieloso Díganos si les gustó Si no les gustó ¿Por qué no les gustó? A lo mejor son igual de Grinch que yo Cuídense chicos Nos vemos en el siguiente Bye ¡Gracias!